Conforme al Real Decreto 463 barra 2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que se recoge la suspensión de plazos administrativos y de plazos de prescripción y caducidad, en lo que respeta la recaudación municipal, la Delegación de Economía y Hacienda informa de que se ampliarán las liquidaciones en el periodo voluntario ya notificado y cuyo plazo es el próximo 20 de marzo, durante el plazo de vigencia del Real Decreto-Ley. Se podrá ampliar igualmente el bimestre de basura y de agua. El pago del impuesto de vehículos y kioscos correspondientes al segundo semestre se ha paralizado. Se aplazan también las liquidaciones que aún no se han puesto al cobro. En cuanto a las tasas deportivas, no se cobran a los clubes usuarios al estar las instalaciones cerradas. La atención al público en las oficinas de Eresán se reanudará cuando cese el estado de alarma. Mientras tanto, podrán realizar determinados trámites a través de la sede electrónica del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de Diputación y la APP. Durante este periodo, los plazos de los procedimientos y las actuaciones de inspección, gestión, recaudación y sanciones quedan suspendidos. Los calendarios tributarios se ampliarán el tiempo que dure el estado de alarma y no habrá perjuicio para el ciudadano.